¿Y por qué se subieron aquí atrás? Buenos días Ya me subí yo ¿Ustedes habían ido adelante? Es que esta niña le da ¿Le da qué? Náusea Es que es peligroso aquí Es que es peligroso aquí Es que es peligroso ¿Cómo vas? Tranquilo Vení tranquilo ¿Sí? Ahí, ahí, ahí Ay Dios Ven, ven 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 ¿La vaca? Sí, panqueque Entonces no hacen el intento aunque sea de irse adelante Entonces van a ir más pacientes Bien va a ir uno y una señora Pero ahí caben Digo yo Vamos a ir a traer a otro Venganse porque es peligroso Venganse porque es peligroso Vengan, pasan las morraletas Panqueque Por los niños más que todo Vengan, vengan, vengan 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 Buenas muchachas Hoy pues vamos a llevar a Llevar a la cenaburía mamá ¿De qué llengan? Dice el doctor Dice el doctor, ¿verdad? Venimos a traer al amigo Que pues Se va a ir Lo tenemos que llevar Que va a ir a ver No sé Unas botas creo Algo así Ortopédicas Entonces Pues aquí están ya Bueno pues vamos a ir a ver Buenos días Bueno mi amigo Buenos días ¿Cómo estamos? Tranquilón ¿Qué tal mi amigo? Buenos días ¿Qué no estamos? Pucho que ya creciste hermano Tu Mayaná Que verdad Que el güeyito Que se iba con nosotros Oye Leida 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 ¿Así? ¿No conocía a usted Queque mamá? Nunca la había visto Hasta ahora O media Amar Ya Ya Bueno entonces pues Nos vamos Ahorita lo vamos a subir ¿Aquí? Está más fuerte Quiere intentar subirse El solo Es Gracias Gracias Que usted bendiga Muchas gracias Dele Dele mi amigo Dele Si usted es feliz Intentándolo Inténtelo Yo sé que así puede Mi amigo Eso Ahí está Pasate Yo lo voy a decir En medio Acá Con otro Pinto Y ver El otro pie Del agarrador Ah es que ese no tiene Agarrador No No O si Si tiene agarrador Allá tiene agarrador Mi amigo Agárrese el agarrador Su rodilla Su rodilla se le regaló ¿Ves a regresar a la silla? Si Aquí ve Claro Ya iba adentro Mi amigo Lo voy a levantar Y voy a sacar Un pelo a la silla Vale A ver ya Póngale la aceleradora Si Oye estoy más fuerte Yo también más gordito Mi amigo Así que no se preocupe Allá lo voy a bajar Bueno pues entonces Yo creo que se mete Del otro lado Doña Virginia Para que se vaya ahí Con Bueno pues Llegamos A la clínica Ahorita pues Vamos a ir A hacerle el examen Ahora pues Vamos a A ingresar a la clínica Le va al nene Así es Vamos a ver Porque ya se nos hizo Un poquito tarde Despacio Vérense aquí Le va al nene La nena Y está puro papel Ya regresamos de De ir al doctor En Shella En Shella Y pues nos entregaron Los resultados A las dos horas Después de que se los fue a hacer Aquí están los resultados De De El examen Eh Lo puede Lo puede abrir Aquí pues Están Los datos Verdad Y pues Dice Interpretaciones Electroencefalograma Anormales O sea No está bien Por la Por la Moderada Desorganización Del ritmo Base Y la presencia De las descargas Paroxísmicas Descritas El trazo Es compatible Con un proceso Encefalopático Difuso Y un trastorno Convulsivo Focac Dice Con generalización Secundaria Eh Bueno Eh Tal vez no No le No le puedo entender Al 100 Pero pues Eh Ahí menciona Un trastorno De Convulsivo Dice ¿Verdad? Sí Entonces Me imagino Que se refiere A las convulsiones Que le dan A él ¿Verdad? Entonces Si ahí pues Aparece eso Anormal Es porque Algo tiene ¿Verdad? Eh Pues Nosotros Ya Ya pues Le Le mandamos El mensaje Al doctor Pero todavía No lo ha leído ¿Verdad? Para que pues Él nos diga Qué es lo que Significa realmente Esos exámenes ¿Verdad? Y pues Esperar a que Pues no sea Algo Algo duro ¿Verdad? Aquí pues Están los Los ritmos Del Del examen Y pues Eso es lo que Tenemos que Que ver ¿Verdad? Porque Eso es lo Lo que Parece anormal Eh Realmente pues Eh Fue el examen Que nos pidió el doctor ¿Verdad? Que le hiciéramos a A Cristóbal Yo siento que pues Fue un examen Eh Muy importante Porque Ahí se miraba Si hubo un daño En el cerebro O no ¿Verdad? Entonces pues Eh Ahorita pues Ya se tiene ese examen Que era muy importante Para Cristóbal Y pues Bueno Yo les quiero comentar A ustedes Que Fuimos Hoy A A Quetzaltenango ¿Verdad? A Shela Con el resto Que teníamos De Ali González Que Pues Son de 691 Quetzales ¿Verdad? Ella había Mandado Una ayuda De 1176 Eh Se gastaron 250 De consulta 245 De medicamentos De la primera vez Que llevamos a A Cristóbal Al doctor Ahí pues Fueron gastados 485 Quetzales Entonces 485 Menos Los 1176 Quetzales Sobraban Un total De 691 Quetzales Que eran Para Su Este examen ¿Verdad? Pero pues Aquí en Mazate Cobraban 2000 Quetzales Por este Electroencefalograma Entonces yo me acordé Que pues Ah Al Hermano De Keke Pues le hicieron Un examen Allá Que valía 800 Y hoy Que fuimos Pues No nos cobraron 800 Sino que nos Cobraron 1000 Quetzales ¿Verdad? Entonces Pues Eh Se gastaron 1000 Quetzales Como no alcanzaba Y era necesario El canal Dio el resto Que fue 309 Quetzales Para hacer Un total De 1000 Quetzales Los 691 De ella Más 309 De nosotros ¿Verdad? 1000 Quetzales Bueno madre Entonces pues Eh Ya Estamos aquí Afuera de su casa Quiere decirle Usted Algo A Ali González Pues Ella la está Viendo En este video ¿Verdad? Solo vamos a quedarnos Pendientes Ahí De lo que nos Diga el doctor Acerca de este examen ¿Verdad? Y vamos a venir Con usted Pues Eh Después ¿Verdad? Bueno Primeramente Le agradecemos A Dios Porque Él nos Permitió Viajar Hasta allá Y regresar Va Porque ahorita Es un poco Costoso Por la lluvia Todo La verdad La verdad Que el camino Está malo Pero Con ayuda De Dios Ya estamos De regreso Y yo le agradezco Mucho A Alice González Que Dios Me la bendiga Por lo que Ha mandado Y la verdad Que Esa bendición Se utilizó Para La vida De De Cristóbal Más que todo Sus exámenes Sus medicinas Todo eso Y Dios Bendiga al canal Que ellos Pusieron el resto Para completar Para hacer el examen Que ahorita Tengo en mis manos Yo la El resultado Más que todo Ahí me hicieron Todas las preguntas Y yo lo respondí Al pie de la letra Y Como decía La La seño Verdad Es de verlo Porque como lo miran Todo pálido Ahí sí Verdad Que me imagino Esto tiene que verlo A alguien Algún médico O informarnos Qué significa Lo que dice aquí Como yo le digo A él Yo no puedo leer Y ni entiendo esto Pero yo sé que Más de alguien Nos va Lo va a leer Y va Va a responder O nos va a ayudar Qué significa Lo que está escrito ahí Bendiciones Y gracias por Los diarios me decían Pues él No No hablan Realmente Pues No sé Si él era así Antes Si pues Él es así Ahora Por lo que le pasó Pero pues Es un niño Que está sufriendo Realmente Pues Me imagino Que por dentro Él Se ha de sentir Mal Verdad Pero pues Vamos a hacer Lo posible Por ayudarlo Levantarlo Y Que sea un niño Mejor Verdad Bueno Cristóbal ¿Quieres decir algo Cristóbal? Gracias 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 Muy bien Cristóbal Muy bien Tu nena ¿Quieres decir algo? Muchas gracias Que llevaron A hacer eso En mi hermanito Me siento contenta Porque le llevaron Y Ya Y esto también Él me dijo un día Hermanita Yo quiero que Yo me vaya a hacer eso Porque Yo no me siento bien Me dijo Tenía esperanza Yo le dije Que te van a llevar Un cabal Como usted llamó Y Yo le dije Que me van a ir a Xela Y mi hermano Me puso contenta Gracias Muy bien Nena Bueno pues Sin más que decir Yo creo que pues Es casi de todo ¿Verdad? Vamos a venir En estos días Si no vengo Yo vienen mis compañeras Pero pues van a Venir a decirle Lo que nos dijo El doctor ¿Verdad? Muy bien Gracias Esperamos pues Que sea Algo positivo Pues Respecto a Lo que decía Pues Que estaba un poco Pálido Pues El doctor también Dijo la otra vez Que él necesitaba Vitaminas ¿Verdad? Si Vitaminas Como decía El suscriptor Que me llamó Que le dijo Que mandó esa remesa De 700 Que sale 770 Y algo Me decía Él El niño Hay que alimentarlo Me dijo Porque si Tú no lo alimentas También Él se puede Deshidratarme Dele hierbamora Eso le estoy dando Y como él Dele cruda No se la he cocida Dele cruda Así en ensalada Con tomatillo Y cebolla Que rico Si eso Estamos tratando La manera De darle Para que él Pues se recupere Y yo le pido A Dios Siempre Cada uno Que me están viendo Que me echen la mano Yo sé que todo Viene de arriba La recompensa Y Dios Se los va a pagar Muy bien Bueno pues Entonces Hasta la próxima Adiós Vamos